De la señorita Flor de Mayo 2016, ella es Carla Turcio Santizo. ¡Fuertes los aplausos! Autoridades municipales, público presente que nos honra con su presencia, tengan una bendecida noche. Es para mí un honor estar aquí presente e invitarlos a que disfrutemos estas fiestas patronales juntos en familia, en armonía y paz. Gracias, disfruten nuestra feria. Agradecemos las palabras de la señorita Flor de Mayo 2016-2017, seguidamente, palabras de la señorita Quilotez Anela 2016, ella es Josefi Cocón Cotonón. Es Patzum de mis recuerdos, una noche de verano. Nunca más podré olvidarte, ni hace falta tu presencia para sentirme tan feliz. Buenas noches, pueblo de Patzum. Alcalde municipal, alcalde municipal Reyes Patal Dios, a todos aquí presentes, gracias por acompañarnos. A la marimba que nos acompaña, gracias por el realce que nos hace a nuestra feria patronal. Hoy, hoy, 19 de mayo, quiero agradecerle al patrón San Bernardino por esperar esta fecha tan maravillosa, ya que hoy pues festejamos un año más. Seamos y estemos contentos porque Patzum está engalanado. Muchas gracias.